Yo soy tu romántico viajero que te ama, que te ama. Soy tu soñador, señor errante, soy tu eterno acompañante. Yo soy quien te espera en cada esquina y te dice chiquilina. Soy quien te regala rosas rojas, rosas rojas sin espinas. Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar. Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. Yo soy tu romántico viajero que te ama, que te ama. Soy tu soñador, señor errante, soy tu eterno acompañante. Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar. Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar. Y en tu cuerpo frágil. Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. Acabaré en cualquier lugar, Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. Gracias por ver el video.